Cuando al final del verano la gente se marcha y se lleve el calor se acerca un poco el invierno, te pones triste de amor Yo vivo solo en la playa, conozco la arena y recuerdo tu voz y nuestras horas tranquilas ya no son de aquel color Aquel verano que encontré en tu mano, aquel castillo que el mar se llevó aquellos sueños que soñamos juntos, ¿dónde estás? Aquel llamado que encontré un verano, que con la mía un castillo formó Aquellos sueños que dan tu verano, que murió